¿Qué onda amigos? ¿A quién de ustedes les gusta tomarse un cafecito en la mañana o en la noche? Pero en la tarde no se antoja porque está haciendo un calor que ni se aguanta Pero sí les gustaría tomarse una deliciosa agua fresca de café ¡Ay papá! ¡Bien refrescante! ¿Quieren ver cómo se prepara? ¡Pues manos a la obra! De los 2 litros de agua que ocupamos, aquí vamos a agregar medio litro Un cuarto de pieza de tablilla de chocolate que equivale a 25 gramos Media taza de azúcar Y media taza de café El café debe de ser soluble Ahora lo vamos a llevar a la estufa hasta que la tablilla de chocolate se derrita Pero vamos a estar moviéndole Una vez que ya incorporamos todo muy bien, agregamos un poco de agua Le damos una movidita nada más Y dejamos enfriar En este recipiente voy a agregar hielo El resto del agua Un litro de leche de vaca Una lata de leche evaporada Y una lata de leche condensada Vamos a incorporarlo muy bien Y enseguida vamos a agregar la mezcla de sabor Con ayuda de un colador vertimos la mezcla Para eliminar esos pequeños residuos del café y del chocolate ¡Willy! ¡Es riquísima esta agua! Vamos a incorporar Y está lista para servir Amigos, vean Hasta el vaso está sudando de lo frío que está ¡Salud! Está bien sabrosa Luego con este calorcito Amigos, no sé ustedes Pero a mí el café me pone Pilas Me pone acá con mucha energía Imagínate en la tarde que estés bajo de pilas No hombre Tómate tu agua refrescante de café Mira, para arriba Espero les haya gustado Esta sabrosa agua refrescante No sé por qué Pero no puedo dejar de tomar Está sabrosísima Bueno amigos Si les gustó la receta Déjenmelo saber en los comentarios Pero no olviden Su like Apoyarme a compartirlo Y claro Suscribirse al canal Que vienen recetas Bien sabrosas ¡Hasta luego!